La vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar fútbol, a otro pescar, a otro investigar una molécula, a otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso llegó a tiempo, es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá, y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas, y pa, 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 hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura.